Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Muy bien, en la colección Héroes y Villanos tocaba, según las entregas, el orden de entregas, me tocaba Superman, el hombre de acero, ¿de acuerdo? Pero yo no hice esa colección, ¿por qué? Bueno, no hice esa colección, no, no hice ese número, no me compré ese número, por la simple razón de que tengo todo esto. Ya no necesito ese número, porque el que corresponde a eso es exactamente este número, ¿no? De John Baird, el hombre de acero, el número uno. Si tú tienes la suerte, como yo, de tener toda esta colección completa, chévere, muy bien. En este caso, hay un punto entre a mí, entre comillas, que es el siguiente, el que es este tomo, o correcto, corresponde a la etapa de John Baird, ¿no? El reinicio después de Crisis en Tierras Infinitas es este. Bien, voy a ponerles acá un poco de contexto, de qué trata. Bien, a ver, voy a buscar un lugar donde ponerlo. Ah, creo que así nomás, así nomás. Bien, a ver, para que lo puedan chequear bien, esta es la página de CC. Esto es, habían salido unos tres tomos gordos hace ya unos años, creo que hace dos años. Y bueno, pues esto prácticamente redunda toda la colección correspondiente a John Baird. Pero luego vino la saga del exilio, que son dos tomos, ya, eso completaría todo. Pero ya también eso tampoco lo hago porque tengo la mayoría de las grapas de cinco. Sí, es una edición muy bonita, pero hay algunos que sí me faltan todavía. Así que tuve que esperar nomás, no hice esa colección porque para qué voy a gastar tanto cuando lo tengo ya prácticamente casi todo en grapas, casi. Me faltan creo que unos seis y tendría toda la colección de cinco. Bien, listo. Aquí podemos ver, ¿no? La etapa y la portada original, ¿no? Superman, el número de acero. El número uno de esta nueva saga. El hombre de acero. Ahí está, ¿no? Prólogo, el Alba Verde. Vamos a ver, ¿no? La historia de Kal... Kal-El. Cómo regresa. Y su evento, ¿no? Esto es todo post-Crisis Tierra Infinitas. Ya, aquí lo estamos chequeando todo y vemos, ¿no? Su juventud, su infancia. La pasa con los Kent, ¿no? Una pareja de señores del campo, de Smallville. Y ellos son quienes lo crían, ¿no? Con valores, con una buena crianza, ¿no? En el campo, el trabajo, honrado. Él se hace su vida. Va a la ciudad, a Metropolis, y es su primer encuentro. Ahí está, justo, ¿eh? Ahí se ve el primer encuentro que tiene con esa nave. Su primera aparición. Ahí está sin el uniforme de Superman. Todavía no lo tenía. Ahí ve a Louis Lane, su primera vez. Y luego, la vez en que va a transformarlos en superhéroes. No, su primer uniforme. Y es ahí donde lo crean. De la tela que había de la nave, es ahí. Y eso es su primer encuentro. Y esta es la portada que tenía en ese tomo. No, no lo hice. Y venía luego el tomo número 2. Aquí venía Louis Lane. ¿No? Una intrépida y sagaz mujer periodista que busca, ¿no? La verdad. Un buen artículo. Ahí la vemos. No está con esto, con Superman. Y en fin, vemos ahí que es una persona con unas condiciones de querer apoyar al resto. Ahí vemos a Superman sacándola de diversos peligros que tiene ella. La encuentran, la ayuda, ¿no? Como toda mi celda en peligro. Y ahí va acabando, ¿no? La historia. Luego viene otro enfrentamiento. Cuando tiene el primer encuentro con Batman, el caballero oscuro. Bien, ahí está Batman en las grapas de las viñetas de Superman. Ahí se encuentran. Tiene una forma de hacer, ¿no? Justicia muy distinta uno del otro, ¿no? Un simple humano y un kriptoniano. El hombre del mañana versus el caballero oscuro. Tienen cosas muy opuestas, pero tienen un sentido común. Pelear por la verdad, ¿no? Por la justicia. Por los buenos. Y aquí hay una villana. Bien, esta villana hace su aparición. Y listo. Los vemos con... Como Superman se enfrenta con ella. Y vemos, ¿no? Que esta mujer estaba disfrazada. Es una ladrona. Y tenía su banda. Muy bien. Listo. Y acá hace su aparición Let's Luthor. Correcto. Ya vemos ahí, ¿no? A Luis Anlein. Con Clark Kent. Preparándose para una fiesta. De este... Muy robusto. Ya un poco de cabello, ¿no? De Let's Luthor. ¿No? Es muy diferente al Let's Luthor que conocemos ahora, ¿no? Uno musculoso y calvo. Ya este de acá es panzón. Y con restos de calvicie. Calirrojo. Lo vemos en el barco. Y queda detenido Let's Luthor. Luego está su aparición de bizarro. Ahí hace su aparición él. Let's Luthor sigue todavía con su cabello rojo. Ahí está haciendo unos experimentos con un poco de sangre del... De la Gritoniano. Y ahí tienen un clon de Superman, ¿no? Su misión es hacer un clon de Superman. Ahí lo tienen. Listo. Pero no le sale bien. Porque está fallando, ¿no? En este caso pertiene a la misma fuerza de Superman. Ahí los ven. Ya ahí está. Superman contra bizarro. Ya está. Listo. Y luego viene acá la hermana. Ah, no. Esta es esto. Su amiga. Su amiga del campo. Ella. Vemos un poco del pasado de Superman. Correcto. Chequeamos acá también lo que hay. Muy bien. Ahí vamos viendo, ¿no? Que va al polo norte. A ver lo que es, ¿no? La fortaleza de la soledad. Y la última viñeta es con la aparición de Metalo. Sí. La aparición de Metalo. Ahí vamos a chequear, ¿no? Qué pasa con él. El villano. Metalo. Y viene. Ahí vemos, ¿no? La aparición de este señor. Correspondiente. Su historia, ¿no? Tiene un revestimiento de piel. Para que no aparezca, ¿no? Que es un robot. Ahí lo vemos. Le está dando duro a Superman. Porque dentro de él, está ese cuerpo. Tiene un critonita por dentro. Esa es la historia de Metalo. Muy bien. Hasta que alguien se lo quita. Y Metalo queda fuera de combate. Bien. Este es el primer tomo. De varios. Luego, hay uno que me hice yo a pulso. Los de grapas. No es exactamente el número dos. Este de acá que tengo con mucho cariño que me hice. Este de acá. Claro, debería ser así. Pero me hice una sobrecubierta de las que tengo. Y aquí el contenido es exactamente lo que debería tener. ¿No? Tenemos Superman con la aparición de los jóvenes titanes. Está también luego este número más. Luego este también, ¿no? Cuando se enfrenta con unos terroristas. Otro. Ajá. Viene la aparición. La aparición de un evento. Un crossover. Que son leyendas. Leyendas mañana. ¿Ya? Esta es acá. Una belleza. Vale la pena eso. Ahí tengo todo el tomo. Y aquí. Compré una super grapa con todo eso. Completa la saga. ¿Correcto? Uy. Me gusta mucho ese aspecto que hay. Porque está todo. Todo, 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 todo. Todo lo que me corresponde. Y ahí agregué un extra más. Que es con la aparición con Demon. ¿No? Etrigan. A ver. Voy a hacer una. Una parte más de acá. Este tiene todo lo que tiene que ver Superman con el mundo de Apocalypse. Cuando le hace. Ahí se encuentra con la maravillosa Grace. Entre otros. Ya no voy a poner más. Esto de acá. Y ya. Aquí está con. Se aprieta con Orión. Sí. Su enfrentamiento. Vamos a ver, ¿no? El campeón de la Tierra contra Orión. ¿No? Orión es uno de los nuevos dioses. De la nueva Génesis. La contraparte de Apocalypse. Ahí está. Orión. El hijo de Darkseid. Pero ha sido criado por Alto Padre. Ahí está ese póster hermoso. No lo voy a quitar esta vez. En una ocasión lo había quitado. Pero me arrepiento de eso. Ya. Ahí está la historia. Vemos no más cosas. Y se viene la siguiente viñeta. Que viene a ser esta. Ahí está. Bloodsport. El original. Que es un moreno. Que supuestamente decía que no. Que vengo de Vietnam. Y todo eso. Pero al final. Bueno. Ya. Leyendo las grapas van a entender de qué trata. Muy interesante. Llegó a herirnos a Superman. Y luego. Tiene esta parte que es. No. Esto si ya no leí. Esto me falta leer. Esta grapa y la otra más. Esta. Y esta más. Sí. Esta que está acá. Estas dos últimas me faltan leer. Sí. Ah. Esta. Pero creo que esta. Esta está dentro del tomo dos. Sí. El tomo. Perdón. Tomo tres. Sí. Este de acá con una momia. Sí. 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 Ahí aparece Wonder Woman. Después del evento de leyendas. Tiene un encuentro interesante. Muy bien. Por este motivo. No hice este. Ese número. ¿De acuerdo? Tengo todas. Tengo las diez. Sí. Prácticamente. Compensando con esas grapas. Tengo todo. Así que. Ya no me busco. Antes hasta buscaba el número dos. Pero ahora que lo tengo en grapa. Ya. ¿Para qué? Pues. Luego. Siguiente. Viene esto. Bien. Tengo lo que es esto. Superman. ¿No? Mi novela y todo eso. Lo demás. Bien. Esto es lo que les puedo compartir de momento. Otro día creo que podría poner todo. Pero ya. No quiero abarcarlo tan tanto. ¿No? Todo lo que tengo Superman. Haría un especial. ¿No? Como también todo lo que tengo de Green Lantern. Que está acá abajo. Lo haría también. Pero ya. Lo voy a hacer en otros días. Bien. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta otra ocasión. Cuídense. Hasta luego.